Hola chicos, hoy estoy aquí para enseñaros esta amaquita convertible en balancín tiene vibración, es de la marca Fischer Price y soporta hasta 18 kilos está como nueva y como veis incluye la caja original fijaros aquí los dos monitos que cuelgan en el aro el textil está perfecto, fijaros en los dibujos la tela está impoluta vale, los leones, todo perfecto, nada rozado y desde aquí donde apretamos y vibra el peso no hace ruido, eso es normal, ¿veis? si le damos la vuelta voy a ponerla en posición así, esta balancín fijaros así y ahora voy a colocarla en posición fija para colocarla en posición fija hay que sacar esta pestaña que se ve ahí y entonces se queda fija el balancín, el respaldo se puede reclinar dos puntos que es lo que indica aquí pues aquí, ¿veis? tiene dos puntitos está en esta postura, voy a cambiarlo ahora le da un puntito más y os dais cuenta ha cambiado la posición bueno, pues desde aquí os enseño como nuevo con el libro de instrucciones y todo vale, pues aquí como os decía está el libro de instrucciones y en la caja original aquí como podéis ver pone los 18 kilos y que se convierte en pupitre y ahí cuando es más bebé pues ya está todo chicos, espero que os guste ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!